In... Vámonos Un, dos, tres Hay en el cielo ¿Dónde estás tú? Y en ese espíritu Cristo Jesús Lleno de gloria Y aventurado Al mundo eterno Tú lo has llamado Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Lo recogiste ¿Dónde estás tú? 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 Nada hace falta Señor Jesús ¿Cuál peregrino no ha deseado Llegará a su lado? Llegará andando Al cielo azul La vida tú Me la habías prestado Vivía pensando en mi juventud Pero hoy me llamas Pero hoy me llamas Y me he entregado Estaré a su lado Estaré a su lado Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Lo recogiste ¿Dónde estás tú? 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 Nada hace falta Señor Jesús Señor Jesús Dios